La Comisión de Ética ya inició el acopio de documentación relacionada a la contratación de los familiares de varios consejeros con municipios provinciales y distritales de la región. Es la Comisión de Ética y Reglamento del Consejo Regional. Nosotros, para documentar el tema de este proceso y que cumpla con todas las condiciones de un debido proceso, hemos enviado documentación no sólo a los alcaldes que son quienes de alguna manera a través de logística habrían contratado con los familiares de los consejeros. Se ha hecho también oficios a los jefes de logística y también a la Procuraduría para ver qué acciones habrían tomado respecto a estas contrataciones de familiares de algunos consejeros. Estamos a la espera de esa información, entenderán que por las distancias no es fácil, se les ha establecido un plazo, si no responden se reiterará y esperemos que en el transcurso de esta, la siguiente semana, podamos tener todas las respuestas para en base a eso citar a los consejeros regionales y hagan sus descargos respectivos. El consejero Miguel Oliveira refirió que son siete los consejeros regionales por contratación de familiares y uno por presunto peculado los que son investigados. Dentro de esa lista no está incluido Macedo Rueda ni el consejero Esticlo Aiza. Son siete, ocho en el tema de contrato de familiares y uno en el tema de peculado. Se tenía que reconformar incluso, creo, la comisión por la presencia de algunos consejeros investigados. En los temas particulares que les atañen a dos consejeras regionales, ellas han pedido no participar en sus propias investigaciones y en uno de los casos en ninguna de las investigaciones de contratos indebidos y en el otro caso solo en el caso particular de su investigación. Todavía no se ha visto eso en la comisión, yo creo que en la próxima sesión que tenga la comisión va a verse ese el caso, más el otro caso que se ha conocido el fin de semana. La del consejero de Antra, Esticlo Aiza, por aparentemente en estado de ebriedad participar en un evento público. Sí, ese es el caso que también se da valor. Claro, porque es un tema que atañe a la imagen, la ética del consejo regional, él siendo un miembro del consejo regional tiene que guardar la compostura del caso y la representación del consejo regional. ¿Cuándo se define esto, consejero? La siguiente semana debemos volver a citar a la comisión de ética para volver a tocar el tema. Y seguramente ahí será o la presidencia o alguno de los consejeros planteará que se toque ambos temas. La comisión de ética tendrá una amplia carga de trabajo, pues dos de sus integrantes se han inhibido de participar en las investigaciones. El consejero Macé es un tema que ya está en el ministerio público. Y en el caso del consejero Esticlo Aiza, a diferencia de algunos otros colegas, creo que también hemos podido ver las disculpas del caso, no solo al pleno consejo regional, sino también a su población, lo cual ya de alguna manera no es que baja la temperatura, pero dice mucho de él, ¿no? El tema de reconocer un hecho que se haya presentado y cuyo actuar haya sido no el mejor, lamentablemente. No es que no integra. Bueno, la comisión somos cinco personas. Hay dos que no están participando. En los casos específicos, reitero, somos cinco personas. Tres personas somos la mayoría, entonces todavía subsiste el tema de la mayoría para poder continuar con la comisión. 9 y 15 de la mañana vamos a estar al pendiente de los resultados de esta investigación que ya ha emprendido la Comisión de Ética del Consejo Regional de Cusco, porque se habla de situaciones bastante graves, delitos que incluso ya están siendo investigados por la Fiscalía. Entonces, se está copiando toda esta información. Hay algunas consejeras incluso que se han inhibido de esta comisión porque también están involucradas por estos presuntos hechos. Entonces, vamos.